Jorge Rial presentó su nueva línea de indumentaria y estuvimos charlando con él de este nuevo proyecto y también de su vida. Y llegó el momento de entrevistarlo. Qué lindo tenerlo al lado mío, poder preguntarle porque él siempre pregunta, sabe todo de todos. Qué lindo ahora, me toca a mí. Jorge Rial, bienvenido. Gracias, ¿cómo andás? Gracias por venir, ¿eh? Ay, por favor. Mirá, yo te puedo dar vuelta en la nota, ¿eh? No, no, no. Mirá que soy especial en te andar vuelta en la nota. Vamos a ver, es un desafío. Estamos acá en Agustino, una nueva faceta de Jorge, diseñador presentando una nueva colección de ropa para hombres. ¿Cómo surge esto, Jorge? Surge porque Gustavo Arce, que hace años que viene con esto, ya con el cuero sobre todo, le gustaba mucho que me vestía yo. Yo iba dos veces por año afuera y me traía la ropa, me gustaba vestirme bien y le gustó eso. Y un día me llamó, sin conocerme, nos hizo un contacto. Y me mostró de golpe, había traído, armado para mí, más de una docena de conjuntos. Averiguó mi medida, todo. Y me la empecé a probar y me gustaba uno atrás del otro. Ahí mismo dije, me empezás a vestir vos. ¿Te hacía vos especialmente? Porque tenía como una docena de personas laburando para mí. Entonces me dice, ¿no tenés ganas de que pongamos un local en Buenos Aires? Y yo, que estoy medio loco y me gusta la moda, dije, vamos a darle para adelante. Porque no tenés nada que hacer, digamos. Tenía una hora libre de mi día. Y él vino a buscar el local, lo encontró, me dijo, en tal lugar me encantó. Y en un mes y pico la montamos. ¿Viste qué pasa? Que muchas veces hay gente que la ves muchas veces y no pasa nada. Sí. Y un día viste algo raro. Sí, es verdad. O viste algo extraño o algo que te llamó la atención. Y me pasó eso. Jorge, Mariano entró a tu vida, se cambió rotundamente. ¿En qué voz ahora de golpe te descubrís? Que soy divertido. Cuando digo divertido, digo en realidad me escucho reírme mucho. Y me causa, al principio me causaba sorpresa. Bueno, estaba acostumbrado a escucharme risa. Sí. O sea, alegre vendría a ser. Te descubrís un tipo alegre. Y mis hijas también. Escuchar la carcajada de mis hijas todo el tiempo. Para mí fue el gran descubrimiento y eso lo logró Mariana. Mariana logró descontracturarme. Me hizo escuchar cuarteto, por ejemplo, yo antes lo escuchaba. Yo me voy a un birriconcito, me fui a un birriconcito mientras ellas están escuchando su música. Y yo la disfruto mucho, la verdad. Aprendí a disfrutar la vida. A esta edad es un milagro, es un regalo. Y querés que venga otro más. Se viene. ¿Y qué te parece, Jorge, que como padre... Viste que no es lo mismo ser padre a los veintipico, treintipico. En este programa hay un informe de padres después de los cincuenta. Vos tenés cuarenta y dos, pero entraste igual. No, pero ¿en qué te parece que te puede agarrar distinto esta paternidad? Y con mucha experiencia, con tranquilidad, sin bajar corriendo las escaleras como bajaba cuando mis hijas eran chicas y me tropezaba y me caía. Ahora, con otros tiempos y además con dos hijas adolescentes que me van a ayudar, porque las tienen ganas también. No, es totalmente distinto. Mirá, todo lo que me pasa ahora lo siento es que no puedo disfrutar. No hay nada que no sea, no hago nada que no me haga disfrutar. Hice esto de Agustino porque lo voy a disfrutar. Hago televisión y radio porque lo disfruto. Viajo porque lo disfruto. Tengo una revista porque la disfruto. Voy a hacer otro programa de televisión porque lo voy a disfrutar. Hago todo, vino porque lo disfruto. Si no, no lo hago.